¡Feliz! ¿Estás feliz, Diosa? ¿Tienes problemas tu micrófono, Diosa? No lo sé, pero... Por si acaso. Por si acaso. Ah, bueno, ya yo veo por qué quizá Daniel, Daniel te tiene un poco de miedo. Parece que tú dijiste muchas cosas de él en las redes sociales, tú conoces muchas cosas de él quizás. Y él que siempre ha dicho que es un tigre, que es un verdugo, hoy lo hago como un simple cachorrito. ¿Qué le pasa? Por cierto, ¿dónde está Daniel? ¿Estás escondido? ¿Te tiene miedo? ¿Anda huyendo el día completo? ¡Hola, Diosa! ¡Ey, no! ¡No! ¿Qué haces allá? ¿Ah? O sea, no entiendo. Diosa. Hola, Dani. Hola, es que estaba revisando unos cables de algo que se despegó aquí atrás. Oye, a mí me habían dicho que tú eras intocable. Pero, Daniel, o sea, por favor, compórtate, compórtate y ven. ¡Se macho, Daniel! ¡Saca tu hombría! ¡Tú no te digas que eres un verdugo! ¡Pórtate! ¡Que eres un tolete! Diosa, pero es que... Te busco. Oh, mira, pero... ¡Ay! Daniel, ven a resolver tu asunto, Daniel. Daniel, que tú te vas, Daniel, y yo me quedo, Daniel. René, ven. ¡Ay, Diosa! Si Daniel no está, vas a ser... Pues, quizás estés mañana muerto. ¡Ah! Daniel, Daniel, ven a resolver... Daniel. Hola. Daniel, salga a tu amigo. Diosa, Diosa, una cosa que te voy a decir. Está bien que yo me esconda, pero tampoco estés abrazando a otro hombre delante de mí. Ok, no lo abrazo. O lo beso. ¡No! ¡Sí! ¿Por qué no? No te salga. No te salga. ¡Ay, sí! Tan linda, Daniel, sí. Hola, hola, Diosa, ¿cómo has estado? Hola. Vamos a... Ven, porque yo creo que... Diosa, vas a pasar todo el programa aquí con nosotros, ¿verdad? Sí. Y vas a responder a todas nuestras preguntas. Todas. Y vas a volver a bailar. También. Y vas a jugar. Contigo. Mira, claro que jugamos juntos, señores. Una monedita, ¿quién tiene? Un besito. ¡Ey, ey, ey, ey! Ya, ya, ya regresamos con más de Aquí se habla español. ¿Qué es lo que viene? La guerra urbana. Señores, aquí así. Ok. Hoy eres mío, mañana ya no. Cuando me provoca, te muerdo la boca. Y en ese momento perdemos el control. Y es que cuando me provoca, es que me vuelvo lodo. Me despues... ¡Gracias!